Hola, muy buenas tardes, pues así es, y es que en el recorrido que hace el vicepresidente de la República de Colombia, la capital de Norte de Santander, llega a este sector. Este es un tramo del anillo vial occidental, en donde dentro de poco de 18 meses, al parecer, según la información que entregan a los medios de comunicación, estaría, pues, convertido en realidad el puente que comunicará al municipio de Los Patios con el sector del pórtico de la capital de Norte de Santander y el municipio del Zulia. El costo total, según la información que entregó la Agencia Nacional de Infraestructura, sería de 22 mil millones de pesos, pero esta no sería la única obra para la capital de Norte de Santander. Se aproximaría el intercambiador también del sector de Rumichaca, la autopista internacional que comunica a San Antonio del Táchira. 250 metros de luz, es un puente, básicamente, que tiene suficiente espacio para eventuales subidas del río o inundaciones, por eso es un río, perdón, un puente más largo de lo que habíamos previsto originalmente en los diseños y debe demorar 18 meses en su proceso de construcción. La intersección de Rumichaca, también dentro del acuerdo de obras que hicimos con el concesionario, muy importante porque básicamente agiliza el paso hacia Venezuela, evita el trancón que se genera allí rutinariamente. Ya estamos en el proceso de compra predial, se espera terminar para el mes de diciembre y en ese momento arrancarían las obras allí también. El vicepresidente también dejó claro que se aproximan grandes proyectos para otras localidades del departamento como Ocaña y en las horas de la tarde seguramente pues mantendrá reuniones importantes con el gobierno departamental para definir cuáles serán estos proyectos y cuáles son los pasos a seguir y cuál será el aporte que dará el gobierno nacional para la región norte santandereana. Nosotros estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información desde Cúcuta. Con la cámara de John Alviares informó Gustavo Ruiz para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.